Aquí está tu boleto de avión en primera clase para irnos juntas a Suiza. ¿A Suiza? ¿Y por qué a Suiza? Porque ahí no hay tratado de extradición, hijita, y no me puede meter a la cárcel. ¿Y de dónde sacaste dinero para comprar este boleto y en primera clase? Lo obtuve de mi sociedad con Blanquita. Sí, fue mi padre. Me pago por ayudarla a mandar a Constanza a la cárcel. Claro, debí suponer que tu sociedad con ella tendría un interés económico. Bueno, nos iremos a Suiza el día de tu cumpleaños en cuanto hayas recibido el dinero de la herencia de Roberto. ¿Y si no me quiero ir? Es tu decisión, hijita. Tú sabrás si te quedas o te vienes conmigo. Nada más no olvides que lo único que realmente tienes en esta vida soy yo. Y si tú no me sigues, pues mira, yo puedo hacer mi vida y olvidarme de ti para siempre. Mira, yo sí me puedo olvidar de ti, pero tú de mí lo dudo mucho. Ay, hija. Ay, hija, te he dicho miles de veces que no me pongas a prueba, mami. Hoy he vuelto a ser una mujer rica. Muy rica. Ya no necesito de tus migajas para sobrevivir. En cambio a ti, si se te vienen abajo todos tus planes o el apoyo de tu amante en turno, pues no podrías asegurar que saldrías adelante sin mí, sin mami. Qué bueno que ya estás aquí, Ángel. Gracias, Ezequiel. Toma, siéntate. Pues gracias. Aquí está el acta. Sí. Gracias. Vamos a ver. Pues sí, este es el acta original de Roberta. Ahora mismo mando cotejar las huellas de esa acta con la que tengo de Roberta Monterrubio. Le prometí a Regina que le ayudaría a dar con su hija y voy a poder cumplir mi palabra. Sí, pienso organizar todo para que en el momento que Regina sepa la verdad, todos los que la queremos y hayamos participado en la búsqueda de su hija, estemos presentes. No tienes idea cómo ansío que llegue ese momento. Sí, licenciado, hay un faltante de dinero que checa con una factura que aparece como pagada, pero no está ni el dinero ni la ficha de depósito. ¿De cuánto es el monto del faltante? De aire de este aquí. Hago el cheque a nombre de las empresas, Monterrubio. ¿Lo vas a pagar tú? Sí. Creo que este error es un descuido mío, así que lo voy a asumir. Tome, solo llénelo por la razón social que más le convenga a las empresas. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Con permiso. No puedo creer lo que hiciste por mí. ¿Por qué no? Me interesas. Pues sí, pero no era una cantidad pequeña. Mira, Roberta, me extraña que una mujer como tú decida tomar prestado dinero de las empresas. Eso podría ocasionarte serios problemas y además no va con alguien de tu clase. Así que si no te alcanza con lo que ganas, lo único que tienes que hacer es pedirme. Así de fácil. Sí, así de fácil. ¿Sin nada a cambio? Todo en la vida es un intercambio. Bueno, yo puedo mimarte de esa manera porque tú me mimas de otra. Me encanta así. No vamos a pensar en ti. En todo eso, en tus caricias. Así que no quiero verte preocupada por nada más que no sea yo. La verdad no esperé que tú fueras a sacar la cara por mí con el contador. Me gustó saber que eres capaz de eso por mí. De eso y muchas cosas más. ¿Cómo dejar a tu mujer? Quedamos en que íbamos a dejar a Gema fuera de nuestra relación. Hagamos un pacto. Tú tenme feliz y yo voy a hacer lo mismo y te voy a dar todos los mimos que quieras. Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Hola, hola. Hola. Ay, Constanza. Qué bueno que ya saliste. Ay, sí. No sabes lo horrible que es estar presa. Pero gracias a Dios ya todo pasó. Ay, ¿y esa preciosidad? ¿Y esa cosa? ¿Cuál cosa? Es mi beba y me la regaló Matías junto con esto. ¡Ándale! Pero que no te lo había dado ya. Sí, pero fue algo así como una reentrega. En tres meses nos casamos. No me digas. No me podían dar una mejor noticia. Y espero que pronto me hagan abuela. Ay, lo mismo nos pidió mi papá. ¿Tú? ¿Tú les pediste eso? Claro. Es que una cosa es tener un bebé fijo en casa y otra que me lo presten un ratito para echarlo a perder. Pero como nosotros no estamos seguros de tener un bebé así recién casados, por lo pronto tendrán que conformarse con esta beba con ser tíos abuelos del hijo de Renata. ¿Verdad? ¿Renata? ¿Renata está embarazada? ¡Ay, qué maravilla! Está embarazada. ¿Por qué lo dices con esa cara, Matías? Es una muy buena noticia. Renata y Jerónimo deben de estar felices. Sí, es una excelente noticia, solo que no llega en el momento adecuado. ¿Por qué dices eso? Un bebé siempre llega en buen momento. Bueno, mi amor, a lo que ellos se refieren es que Renata será una madre soltera. ¿Qué? ¿Qué problema hay con Jerónimo? No cabe duda que tengo mucha suerte. Mientras tenga Germán conmigo, pues, podré hacer lo que yo quiera. Hola, mami. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú ya estás en México? Sí, hija. Y necesito hacerte una pregunta. Sí, dime. Hijo, ¿Pepa no ha tratado de localizarte? No, ¿por qué me lo preguntas? Porque estoy preocupada y no quisiera que nos lleváramos una sorpresa. No te preocupes, mami. Mi papá me puso seguridad igual que a ti, así que ni se le va a ocurrir buscarme. Además, pues, yo no quiero volver a verla. No sabes lo feliz que soy de haberla borrado de mi vida desde que la enjuiciaron. Sí, claro. Bueno, si sabes algo, avísame. Ay, por supuesto, mamá. Tú serías la primera a quien yo se lo diría. Hija, tú eres una mujer muy fuerte y no te puedes dejar caer. No, 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 no. Y no solamente lo voy a hacer por mí, sino también por mi bebé. Sí. Yo sé que Jerónimo te va a hacer mucha falta, pero aquí estamos todos para apoyarte. Yo lo sé también y justamente eso está haciendo que replantee mi vida. ¿A qué te refieres? Pues, ahora que estoy enfrentando sola esta situación, me doy cuenta de la importancia del Centro de la Esperanza, Regina. Y me gustaría volver. me gustaría hacerle sentir a las mujeres que están ahí y que también cuentan con con mi apoyo, que no están solas y que pues ahora las entiendo mucho más porque estoy compartiendo lo que ellas sienten. No sabes qué gusto me da oír eso, porque es verdad. Quienes hemos vivido esa situación sabemos el dolor que sentimos al perder a un hombre. yo también quisiera seguir en el centro. Sé que con lo que pasó quizá no me quieras más como voluntaria, pero ahora más que nunca siento este llamado a ayudar. Todos nos equivocamos, Constanza. A veces nos ganan nuestras emociones y no medimos nuestras acciones, pero sé que no actuaste de mala fe y nada me daría más gusto que tenerlas a las dos colaborando conmigo en el Centro de la Esperanza. Sí, gracias, Regina y te pido perdón de todo, corazón. Ay, tío. Además, tenemos que cerrar filas porque Fina no puede volver a hacernos daño. No sé si lo sepan, pero la mujer que me dejó a la niña robada testificó que Fina estuvo implicada en el asunto. Mi mamá estaba en el psiquiátrico, tía. No, ella no pudo haber sido. Pues desde ahí se las ingenió para hacernos daño a mí y a Regina. Me queda claro que los tienes preocupados a todos. Qué bueno que así sea. Quiero que Regina no duerma tranquila el resto de sus días, que espero que sean muy pocos. Mamá, ¿qué estás planeando? No se te vaya a ocurrir hacerle algo a mi papá. ¿Cómo lo defiendes, hijita? Como si no te importara lo que me hizo. Me echó a patadas de su vida. Me dejó sin casa, sin dinero. Bueno, pero ahora ya tienes suficiente como para irte a Suiza, ¿no? Oye, no voy a poder irte a ver por los guaruras. No me deja ni a sol ni a sombra. Cuando quiera verte ya encontraremos la forma. No es la primera vez que nos escondemos para hacerlo. Pues sí, pero será más difícil con mi hermanita y con mi mamacita checándome a cada rato. ¿Que Renata está en México? Sí, no te lo había dicho, ¿verdad? Roberta, te dije que quiero saberlo todo y cuando digo todo es todo, niña. ¿Qué hace tu hermana aquí? Que la muy ridícula no se acaba de casar de nuevo. No, mamá. Ibas a ser muy feliz cuando te diga que Jerónimo la abandonó. ¿Qué? ¿Pero cómo? Sí, al igual que te pasó a ti con mi papá Roberto. Jerónimo se fue con otra y la dejó embarazada. ¿Embarazada? Vaya, vaya. Al fin se hace justicia y las cosas mejoran. Y mira que esta vez yo no tuve nada que ver, hijita. Así es, mamá. Esta vez ni tú ni yo hicimos nada contra Renata. Si pudiera bajarte una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero a mí.